muy buenas futboleros bienvenidos a su nuevo vídeo bienvenidos al partido de playoff que espero que sea el definitivo por favor para clasificarnos en europa league y tenemos una muy buena noticia porque se nos lesiona el único delantero avanzado que tenemos ya que puede jugar en europa league porque en cambio mamut recién vuelve de lesión puede que ya esté disponible pero justo el timing es perfecto porque se lesiona mamut hay duche que está en buena forma a lucha que está en buena forma supuestamente ya está a punto de ganarse la titularidad lesiona de un mes ayúchic y mamut ya está para ser jugable y hay que volver a coger el ritmo competitivo y todo justo al momento que tenemos uno de los partidos más importante de la historia del verse es el partido de ida contra el equipo de dinamarca no puedo decir ese nombre señores no sé no sé si se pronuncia así vamos a decir que se vaya con el físico nunca jugamos con ese aspecto nosotros de infiltrar a un jugador que parece lo peor realmente infiltrar a un jugador para que juegue posiblemente un partido y juegue lesionado o sea horrible ponemos aquí a mamut y no no tenemos cambio porque resulta que no podemos poner a nadie porque no cumple la digamos las directrices para ser convocable en europa league entonces jugamos con un jugador menos ya no tenemos 22 sino que tenemos 21 jugadores del cual si selecciona alguien de aquí arriba tiene que venir show green no hay más y viplaca en cambio de rol como delantero que algún momento ahora ha jugado como delantero y puede jugar como delantero pero no su principal función y jugamos con los mismos jugadores con los mismísimos no hacemos ningún cambio en europa league porque jugársela y recordamos que el mejor calendario de la vida es el nuestro recordamos que nos quiere tanto el juego y quiere que tenemos tanto la liga ucraniana que nos pone seis partidos que debemos jugar de europa league casi no hemos hecho lo que es pretemporada sólo hemos jugado cuatro partidos de pretemporada y ahí jugamos jugado hemos jugado todo europa league todo europa league venimos de perder 3-0 en europa league pero ya con el marcador casi existenciado por el 5-0 del partido de ida esperemos que sea exactamente igual aquí porque el primer partido de la liga ucraniana que vamos a tener es contra el dinamo de kiev equipo que quedó segundo la temporada pasada con muchísima diferencia y luego el segundo partido que tenemos contra el chatar donen equipo quedó campeón unas cuatro o cinco jornadas de anticipación con muchísima diferencia de puntos es decir los dos primeros partidos van a ser contra los equipos dominantes de la liga ucraniana o sea va a ser un despelote nos van a poner en una posición quien sabe cuante nos ganen contra el chatar donen historiales que hemos perdido por goleada casi siempre o por 2-0 3-0 o sea nunca hemos sido rivales contra el chatar donen y con la línea de kiev el primer partido hemos sido rivales quedamos empate 1-1 si no me equivoco y el segundo partido ya nos nos culieron nos golearon de todas todas porque porque íbamos empate 1-0 2-2 1-0 empate íbamos 1-1 o 2-2 algo así y luego ya nos metieron tres goles más y nos quedamos 5-2 al final nos terminaron goleando por una diferencia tres goles pero al final del partido entonces va a ser duro va a ser durísimo que comenzamos a comencemos la liga perdiendo ya como distancia no digo que vayamos a perder es verdad que tenemos mucho mejor equipo debido a los fichajes que hemos hecho como alivievkov como kulev tenemos sobre todo los extremos que perdón los los carrileros que yaquimev y semenov grandes fichajes que están haciéndolo relativamente bien y sobre todo el digamos el examen europa league lo están haciendo bastante bien excepto semenov que partido anterior fue desastroso que lo tuvimos que cambiar pero hemos cambiado bastante nivel los que eran titulares la temporada pasada ahora son suplentes hemos mejorado bastante y muriavski que lo está haciendo bastante bastante bien la verdad y de forma ofensiva también porque marcó un gol recordemos que marcó un gol de en el 5-0 marcó un gol de de córner perfecto vamos a ver qué tal se nos da esta eliminatoria de europa league esperemos que sea la última por favor ay dios mío ya ojeamos al equipo contrario y vemos el nivel que tiene y la verdad es que ojalá no lo habrá visto me está dando miedo está mira el jugador de 18 años por dios el jugador de 18 años que miren bueno me está dando miedo miren casi todo tiene en blanco y amarillo azul y de joven y encima estamos bueno de forma bien casi lesionados va a ser unos gritos complicados complicados bueno estamos ya viendo aquí lo que son las puntuaciones las estadísticas me gusta ver de vez en cuando y nos dan ligeramente favoritos nosotros me sorprende jugamos otra vez partido de ida en casa de ellos si no me equivoco y que perfecto rocha no lo quiere nadie ni gratis el único que estaba interesado ya no es a nada renovamos a chechenko ya es la última renovación que vamos a hacerle pero igual es una renovación a escondidas a tres años que no no permitía renovarlo más imagínate vamos a renovar para que tengan la misma cantidad de años al jugador me refiero en el sentido de que quedaban diez meses de contrato y lo estamos renovando por más dinero del contrato y yo no iba a hacer eso digo para eso mejor no lo renuevo pero le pusimos una cláusula opcional para el club de un año decir que son dos años y luego si juega diez partidos y pero no otro año más o sea que escondidas una renovación de tres años está bastante bien el renault así ya tenemos como en cierta manera suplente que es este jugador de 18 años que tiene una calidad mucho mejor de la que tenían los otros jugadores me gusta bastante su determinación puede llegar a explotar tienen una altura desmotivado y luego la calidad potencial puede incluso ser igual lo mejor bueno puede ser igual porque es muy bueno me refiero en calidad supuestamente el segundo porque me en la calle puede ser igual que chichenko o ligeramente pues de la mejor opción que tenemos la verdad es que vamos a ir fuera con el tiempo y ahora está jugando con el sub 19 siempre vamos a ir con la misma la eliminación debe quitar aquí y poner a ser acá porque el último partido la verdad que music perdón siempre digo porque no lo hizo tan bien que vamos a poner a ser acá a ver si eso cambia un poquito ese aspecto y vamos al partido señores vamos a ver qué tal qué tal parezco algo desanimado pero es porque estoy un poquito nervioso por el partido vamos a decir que den la sorpresa sólo se anima uno ahí puse esa impresión quería poner diferencia y vamos a el partido escuchamos lo que es la cancioncita de la europa league de estos playoff vemos que juegan igual 4-2-3-1 una alineación que no hemos enfrentado a ellos en casi todas las eliminatorias para el europa league nosotros jugamos con nuestro 4-2-4-2 ay perdón 4-2-4 perdón tenía más jugadores que el otro una pantalla que no se ve nada muy mala pantalla y aquí está nuestro banquillo jugamos en casa del equipo danés y comienza el silbido comienza el partido señores primeros minutos en el que el equipo rival tiene la posición pega el balonazo semenoff no la consigue sacar del todo tardacov intenta presionar balón que busca la espalda pero muy así bastante atento al ibiezco que pega el balonazo los enco que puede encontrar a saderaka lo encuentra saderaka saderaka a ver si hace algo positivo y entre las piernas me parece hansen se come ese primer gol saderaka el cambio que hicimos contra kudisic parece que tiene resultado gran visión de los enco buen pase de al ibiezco ese pase del ibiezco los enco que da el pase fácil para saderaka y saderaka que con mucha fortuna le pasa por debajo de las manos a hansen y es el primer gol por parte de nosotros comenzamos muy parecido lo que es el partido de ida contra el partido anterior en la tercera ronda la verdad es que pasa de positivo que nos adelantamos porque eso nos da seguridad y si nos marca un gol pues bueno nos marca un gol pero ya tenemos un gol en la buchaca de nosotros o sea que bastante bien minuto 20 nosotros con la posición vamos a decir que sin presión por favor se contentan se animan ellos tienen doble amarilla eso nos viene bastante bien los extremos está haciendo un buen resultado clio que centra para mamú y mamú que cabeza y gol y pensé que iba fuera señores no sé lo vi que la sacó el portero mamú que viene el campo primer partido casi de la temporada de mamú y marca su golito no extrañamos a haiducic del todo porque tenemos a mamú como titular realmente es titular pero haiducic lo está haciendo tan bien como le gana la posición a ponce y hansen no tiene nada que hacer ahí la verdad que ponce fue casi el que hizo que nosotros marcamos el gol vamos a elogiar sin miedo ya vamos ganando 2-0 minuto 40 primera parte nuestra si marcamos el 3-0 sería casi una copia del partido anterior o sea del partido de ida contra en la tercera ronda o sea una copia porque el primer tiempo y vamos ganando 3-0 pero por el momento sólo vamos 2-0 diogo tomás gran pase para esa de raca gran visión de diogo tomás por favor a mamú mamú señor como se la comió a mamú me parece que esa de raca no sólo creyó tanto tiene que avanzar un poquito más y darle un poquito más pase de la muerte a mamú o sea más en el centro porque como que le dio un paso un poquito retrocediendo y y no pudo rematar todo bien mamú bueno vamos a decir que me alegro muchísimo tomó se contenta tenemos que cambiar a uff creo que seleccionó se acaba de lesionar a libierskov eso es mala señal porque bueno si selecciona a libierskov bueno es que tenemos a kuliev y luego encima tenemos a capinuf pero igual no me gusta que aleviekov esté lesionado vamos a decir que va a tener el resultado pero bueno no me gusta nada bueno estaba diciendo que muriaf que hay que cambiarlo o sea menos de cambiarlo klyov hay que cambiarlo kilos perdón klyov sí no dije bien klyov hay que cambiarlo ya sí o sí y sobre todo con la amarilla que tiene ya esperemos a minuto 60 y decimos los cambios respectivos ya minuto 60 vamos a que cambiamos creo que ese menos lo voy a dejar y aquí me voy a cambiarlo por banshee no sé si poner aquí ya comienza a jugar capinuf porque como al ibierskov es muy probable que esté lesionado capinuf debería comenzar a jugar debería y bueno le voy a poner el esama pero capinuf y hay que pensar que ya tiene que comenzar a jugar sobre todo para la liga y no sé si cambiar a alguien más porque están jugando un partido correcto y poner en bondelkov no es del todo malo pero no va a ser cambios aquí tardakov si lo voy a poner voy a poner a esbutaca y nada más tengo cuatro cambios me reservo el último decimos que mantenga el resultado conseguido cosa que no espero yo realmente sino yo espero que marquemos más goles vamos a elogiarlos se contentan y a ver si podemos hacer algo no y nos guardamos el último cambio para el minuto 80 75 probablemente no está pasando nada más en el partido la verdad que el partido un poquito muerto en esa segunda parte el equipo rival me parece que no ha hecho gran gran cosa no en esa segunda parte cambiamos a muriavki por capino un poco arriesgado sí pero ya hay que darle minutos que disfruten los minutos sobre todo que muriavki estaba haciendo el mejor de la línea defensiva vamos a elogiarlos uff ya comenzamos a ver jugadas seme bueno el butaca que la tenemos nosotros por un momento pensé que éramos el equipo rojito el butaca que la termina perdiendo no alcanza a hacer la presión semenoff tomás por favor no abras el resultado bien chechenko que hiciste por favor que hiciste banji que hizo banji despejarla intenta controlar no sé lo que hizo se abre lo que es el resultado no para no por por aquí por este partido sino por el partido de vuelta sabe muchísimo el paradón que hizo y entre capinos y banshee y chechenko que no logró no logró sacar ese segundo balón pero ay dios mío se confunde entre la defensa y nos marca en ese 21 con mucha suerte de ellos y mala fortuna nosotros a veces el cambio de capinos hizo que marcan ese gol probablemente se puede capinos no viene de jugar casi nada ya jugar un partido tan importante en minutos tan decisivos como estos nos costó el gol nos costó el 1-2 pero bueno bastante buen resultado la verdad mucho mejor de lo que esperábamos muchos por todo porque vamos ganando en casa de ellos lo normal sería que ganemos nosotros en nuestra casa como debería de ser pero la historia nos dice todo lo contrario aquí el partido de vuelta contra el otro equipo que era mejor el nombre la verdad en la tercera ronda pues perdimos 3-0 el otro partido lo empatamos 4-4 entonces imaginaos creo que lo empatamos 4-4 perdimos o ganamos 1-0 ya no estamos viendo buenos resultados en nuestra casa en europa league pero esperemos que se sea todo lo contrario que a menos consigamos un empate es un empate nos vale porque tenemos 2-1 la verdad es que viva la competición de la europa league a ver si nos clasificamos por favor ya sí quiero clasificar me sea la primera competición continental que disputa tanto voy a en crick y es el entrenador que nosotros vamos jugando y también el verse entonces es increíble capinos que debuta bueno toda una forma que costó el gol bueno la única buena noticia es de que alivievkov no me ha dicho nada de una posible lesión técnicamente que estaba pidiendo un cambio por una lesión pero aquí en el juego no se ve ninguna lesión entonces parece que no está lesionado no hablemos muy alto porque es capaz de esté tocado llevar un entrenamiento haciendo entrenamientos de repente seleccione para partido de vuelta tampoco hablemos tan alto lo malo es que como el partido de ida está tan abierto el partido de vuelta no puedo poner suplentes para que luego contra el dinamo de kiev podamos jugar con los titulares y no se entran cansados entonces eso lo único malo así que señores dejamos el vídeo del día de hoy aquí con la esperanza de ver el partido de vuelta de la playoff a ver si nos clasificamos de una vez al europa league nos vemos pero hasta el próximo partido